Sí, bueno, quedan todos invitados para... ¿Cómo le va? Así arrancamos una nueva edición de Noticias 7, la edición número 47, en este caso, de este viernes 27 de abril del año 2018. Fin de semana largo, hay actividades por aquí, por nuestra localidad. Desde ya saludamos a aquellos seguidores a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de la página en YouTube, nuestro Canal 7, Gobernador Gregores. Hoy información referida a la Unidad de Cimabomberos. El personal de esa Unidad de Cimabomberos tiene estipulado para el 1 de mayo una venta de locros para poder comprar insumos justamente para la unidad. También le vamos a dar a conocer a todos ustedes el nuevo jefe que tiene esta Unidad Décima de Bomberos. También si nos vamos al aspecto deportivo, hay una delegación de volei que está viajando hacia la localidad de Los Antiguos a representarnos a un encuentro de básquet. Así que, bueno, tenemos mucha información para el día de la fecha en nuestro Noticias 7. Pero antes vamos a arrancar con lo que sucede en cuanto al clima. A ver, están ahí amenazando que la nieve, que no sé qué, pero bueno, veremos qué es lo que dice por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. Está nublado en este caso para nuestra localidad. Hay una temperatura actual de 5 grados, un viento de 19 kilómetros en la hora, una máxima prevista para el día de hoy de 7 grados y una mínima de 1 grado. Reiteramos entonces, está nublado por aquí, por nuestra localidad, viento de 19 kilómetros en la hora, con una temperatura actual de 5 grados. Máxima de 7, mínima de 1 grado. Atención, eh, porque bueno, ha nevado cerca de nuestra localidad, es por eso que está la amenaza de la nieve o no por el centro de la provincia de Santa Cruz. Por ahora, tranquilo aquí en nuestra localidad y esperemos que el fin de semana se mantenga. Vamos a arrancar con la información en esta edición número 47 de Noticias 7. Tenemos un nota con gente de la unidad de ciencias de bomberos, estamos hablando que hemos dialogado con Javier González, donde nos da detalles sobre la venta de un locro. Para el primero de mayo, todo tiene que ver para poder comprar insumos para esa unidad. Ha salido de una iniciativa del personal de poder hacer alguna actividad para recabar fondos para adquirir este insumos que son para el cuartel, ¿no es cierto? Ya sean elementos de refacción o de equipamientos para el personal. Y la idea salió hoy, bueno, de hacer el día primero de mayo un locro. Así que, bueno, aprovecho para decirles qué iba a hacer, de qué va a costar. Dijo que la porción va a estar 120 pesos. Se va a hacer acá en el cuartel, así que las personas que quieran adquirir el mismo, contactarse con cualquiera de los efectivos, todos tenemos un numerito donde se le va a entregar uno al adquirente con ese mismo número. Va a retirar la porción el día primero en horas del mediodía. Para esa hora va a ser el locro. Así que, bueno, están todos invitados a adquirir el mismo. Ah, bien, es una ley de actividad porque, bueno, como toda institución siempre uno necesita, bueno, el respaldo por supuesto del equipamiento, ¿no? Sí, es así. La idea, si bien quizá por ahí no se hará una cantidad importante de dinero, pero nos ayuda a poder, qué sé yo, adquirir materiales para la refacción del mismo, reemplazo de otros elementos que son antiguos. Y siempre está la parte de lo que es la protección personal, la adquisición de guantes, de monjitas, que son vitales para el uso, para la intervención, ¿no es cierto? Claro, exacto. Sí, pero van también para lo que va a ser la etapa invernal, ¿no? También es así, ya tenemos, se han incorporado un par de efectivos nuevos al cuartel, hemos incrementado un poco el número de lo que es las guardias también. Sí, ya estamos prestos a iniciar la época invernal, así que poniéndonos en contacto con el resto de las instituciones para lo que es el, cómo se llama este, no me sale la palabra, pero lo que es toda la organización de todas las entidades, las actividades que se van a realizar, ¿no es cierto? En caso de tener emergencia, hacer un invierno crudo, bueno, estar a disposición de lo que es defensa civil, contactarnos con las otras instituciones como Vialidad, el Vivo Municipio, el Hospital, lo mismo, y bueno, y con los compañeros de comisaría para cualquier tipo de intervención que nos toque hacer en la zona rural o en la misma, en el ejido urbano, ¿no es cierto? Bien, si bien después vamos a dialogar con él, sabemos que ya hay una persona que está al frente justamente de esta unidad de cien bomberos, que bueno, hace muy poco tiempo, como para contarle también a la sociedad, ¿no? Sí, hace prácticamente casi un mes se ha hecho cargo de la unidad el nuevo jefe, el inspector Faría, que ha venido de otra vecina localidad. Ya se está poniendo al tanto de cómo funciona la V décima, y bueno, conociendo el personal y bueno, lo que es igual la localidad en sí, ¿no es cierto? Bien, reiteramos entonces esta importante campaña, que se podría decir, para poder comprar algún equipamiento para esta unidad, con esta venta de locro, ¿no? Sí, bueno, quedan todos invitados para adquirir un numerito y una para el día primero de mayo, el personal va a estar realizando, van a ser los cocineros, el mismo personal, así que están todos abocados a la misma, la iniciativa fue de ellos, así que bueno, bienvenido sea, dijo, lo que mayor importe podamos recabar va a ser todo destinado al uso de la unidad. Bien, ¿para poder adquirir o hacer el pedido, cómo lo hacen? Sí, contactarse con cualquiera de los efectivos, todos tenemos numeritos para entregarle, para que la persona que la quiera pueda retirarlo, así que si él compra la porción y con el número retira el primero de mayo en horas de mediodía. Muy amable, y suerte. No, gracias a ustedes, gracias por estar presentes siempre y poder llegar, hacernos llegar a la comunidad. Bueno, ahí teníamos, es una linda oportunidad de colaborar con la gente, con el personal de la unidad de Sismo Bomberos para poder comprar insumos justamente para esa institución. Y hablando de la unidad de Sismo Bomberos, hemos dialogado con el jefe. Hace muy poco que ha tomado la posesión del cargo de jefe de la unidad de Sismo Bomberos, él es Williams Faria y aquí se lo presentamos. Yo soy Faria Williams, oficial inspector de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Soy un nuevo jefe de dependencia, recientemente he llegado en el mes de marzo. Estamos acá junto con el personal también realizando tareas de renovación de lo que es la dependencia y viendo proyectos a futuro, a corto plazo, para poder salir adelante. ¿Cuál fue la primera impresión de nuestra unidad de Bomberos? Es una unidad que está muy bien conservada, tiene una flota de vehículos que se encuentran todos en estado de circulación. Si bien hay algunas documentaciones que hay que recabar todavía, pero se encuentran en condiciones de rodar y edilicio, estamos bien. Pero bueno, siempre está esto de sumar un poco más de equipamiento para la unidad. Exactamente, sí. Actualmente estamos realizando algunas que otras tareas con el personal que se vienen aproximando ahora para la primera fecha de mayo, con la venta del locro en este caso. Para recaudar fondos, para ir renovando lo que es elementos de cocina, termotanque y demás cosas que vamos necesitando, pero al mismo tiempo estamos viendo la tramitación de equipos de protección a través de la jefatura de policía. Por intermedio de lo que es la superintendencia de Bomberos, así mismo tenemos que salir a ver a otras autoridades, en este caso las empresas, para ver si hay algún tipo de aporte para poder ayudar a bomberos. En algún momento hicimos también nota, y bueno, sabíamos que estos equipamientos son caros, ¿no? Sí, son de alto costo, si bien sabemos que no estamos en condiciones de afrontarlo personalmente a través de la dependencia, pero por eso contamos con la ayuda de lo que es la empresa en este caso. ¿Tuvo la oportunidad de salir por algunas instituciones de la localidad a charlar? Bueno, recientemente me he incorporado a lo que es la actividad, cumplímente traslado recientemente en marzo, estuve con licencia por traslado, acomodando mi familia, mis pertenencias, y hace un par de semanas me puse al frente de la dependencia y ahora estamos regularizando todo lo que es documentación. Casi no he tenido tiempo de recorrer las diferentes autoridades de la localidad, pero ya nos vamos a poner al día con ese sentido. ¿Hay algún mente? Sabemos que se aproxima la etapa invernal, ¿tienen algún mente para lo que se vendrá? Para lo que es el tipo de actividades de ahora, tenemos que programar una reunión entre todas las autoridades para ver cómo afrontar este tipo de situación ahora, previamente a la época invernal. Bien, hablamos un poco de equipamiento, de los vehículos, bueno, el personal, ¿cómo vio el personal? El personal estamos, si bien la mayoría ya se fue o de pase, traslado, o algunos se fueron de retiro, contamos con personal poco, pero al mismo tiempo el poco personal que tenemos en caso de intervención van todos a una intervención, ya sea de rescate o de incendio. Cualquier actividad que llegue a surgir durante el transcurso de la guardia, ya el personal directamente acude a la dependencia, se equipa y luego concurre al lugar del siniestro, en este caso. En su tiempo del paso por la unidad, ¿está pensado también poder realizar algún tipo de curso para el personal? Vamos a ir viendo también junto con el segundo jefe de dependencia, en este caso el sargento González, la forma y la manera de capacitar al personal. Hace un momento nada más, si nos vamos a lo que es la disciplina del básquet por Gobernador Igores, hace un momento dialogamos con gente de la comisión de básquet y también con el profesor de básquet de aquí, de Gobernador Igores. Ellos están viajando a la localidad de Los Antiguos a ir a un encuentro provincial de esta disciplina, también aprovechamos la oportunidad para dialogar con la comisión y consultarles sobre los trabajos que tienen a futuro, rifas, siempre se vende algún que otro número para poder recabar fondos por los compromisos, ¿no es cierto?, que se vienen a futuro. Y atención porque el profesor de básquet, Nicolás Deporte, es el que está al frente de la selección santacruceña. Por suerte, bueno, podemos decir que abrimos el año con los más chiquititos, con un viajecito a Los Antiguos. La verdad que siempre la localidad vecina, digamos, nos tiene presente y siempre nos invita, ¿no? El año pasado también cumplimos con ellos, ellos también vinieron acá y la verdad que se armó una linda fraternidad con ellos. Así que, bueno, hoy viernes, a partir de la sede de la tarde, ya partimos rumbo a Los Antiguos con todas las categorías de mini, pre-mini y algún que otro cebollita que se anima, también los llevamos a jugar. ¿Es un encuentro? ¿Tiene que ver con alguna fecha? Sí, la verdad que es un encuentro provincial porque también van las localidades de Perito Moreno, que está ahí cerquita, va la gente de Las Heras y también van los chicos de la escuelita de Pico Truncado. Así que, la verdad, bueno, es un lindo lugar para encontrarse y más que nada con esas categorías que son de divertimento, de recreación, de juego, de generar amigos y demás en toda la provincia. Bien, vamos a aprovechar que está Juan con nosotros por parte de la comisión, conocer un poco también el trabajo que vienen realizando a raíz de todos estos compromisos, ¿no? Bueno, buenas tardes, Elsie, y sí, buenas tardes a toda la televidencia de Canal 7. Sí, nosotros estamos, bueno, yo hace poco que empecé con la comisión de Basque, acá con Nico, que es el profesor. Bueno, ya tuvimos el primer encuentro que fue en Puerto Santa Cruz, comandante Luis Piedra Buena, fue por liga eso, tuvimos buen resultado en las dos localidades, ganamos por amplio resultado, muy bien, fueron los pibes, jugaron muy bien. Y ahora, bueno, como yo les prometí ya a los chiquitos, que les dije, yo les hice hincapié a Nico, que vamos a trabajar con todas las categorías, desde Cebollita, el Semillero. Yo les encargué en el Semillero porque llega el momento que los vamos a quedar sin jugadores en otras categorías. Los pibes llegan a los 17 años, ya terminan el secundario y tienen que volar a estudiar, tienen que seguir con sus estudios. Entonces es difícil por ahí, y mantener un Semillero es muy difícil. Y ahora, gracias a Dios, tenemos un lindo Semillero de Cebollita, se van sumando chicos, tenemos unos cuantos pibes sumados. Y bueno, aparte de comisión, nosotros estamos laburando, el fin de semana pasado hicimos un chancho móvil, recaudamos buen dinero, por suerte, vendimos un total de 681 números, en plata recaudamos 13.620 pesos. Y ahora, bueno, anda una tómbola que saqué hace un par de días para afrontar los gastos de lo que es Liga y para salir con los chicos. Nosotros en Liga entramos con la categoría U13, U15 y U17. Y bueno, en Liga vemos unas cuantas localidades jugando, que está Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, San Julián, Truncado, 28, Río Gallego, está el boxing independiente y los Tigres. Así que tenemos bastante para recorrer. Se largó medio tarde el tema de la Liga, por el clima por ahí, nos puede jugar en contra, pero calculo que hasta que venga el clima más o menos bueno, vamos a estar jugando. Pero bueno, es bueno dar a conocer que hay tómbolas, rifas, siempre dando vueltas, por todos los compromisos que hay de aquí en adelante. Y sí, nosotros tenemos un compromiso grande con el tema de la Liga, porque si no, después pagás multa, si no te presentás, pagás las multas y las multas no es para... La situación económica que estamos viviendo no está para tirar plata, como quien dice. Así que yo le pido a Nico, siempre le digo Nico, tratá de responder bien, vamos a tratar de cumplir con el tema de la Liga, y hasta ahora lo venimos haciendo, venimos bien. Ahora el día 5 y 6 de mayo, invitamos a los antiguos, Chaltén y Piedra Buena, desde Cebollita, Mini y Premini. Nosotros queremos que vengan a jugar para que los chicos jueguen, porque es lo que nosotros les podemos devolver como parte de comisión, porque para eso los papás hacen el esfuerzo de pagarnos la cuota, y nosotros queremos darle, por lo menos que los vean jugar a sus hijos, y yo en eso le hice hincapié a Nico y le voy recalcando todos los días, por ahí le caigo pesado capaz, y yo le digo, Nico, los chiquitos, Nico, los chiquitos. Y hasta ahora vamos bien, vamos trabajando tranquilos, vamos trabajando bien, la comisión que me acompaña, toda gente muy trabajadora, les gusta laburar, tengo buena gente trabajando atrás mío. Qué bueno, Nico, no tener este tipo de respaldo de la comisión, ¿no? Sí, la verdad que sí, se viene trabajando muy bien bajo mi punto de vista, la verdad que, bueno, yo solamente me ocupo de entrenar a los chicos y gestionar ciertas cosas, pero la verdad que a uno se le hace muy fácil teniendo estos tipos de apoyos, ¿no? Bien sea de la comisión, bueno, también del municipio, que seamos realistas, también colabora muchísimo con el tema de lo que es alojamiento y demás, y ciertas prestaciones, pero la verdad que es muy sencillo en cierto punto, y por ahí Juan decía que me caía pesado, pero creo que los dos somos unos pesados, yo vivo todo el tiempo con el basque, y la verdad que me encanta que haya este tipo de compromiso. Bueno, hablando un poco sobre esta vivencia en particular del basque, el amor que le tenés a esta actividad, bueno, ¿qué te ha llevado a estar al frente de las elecciones? Sí, la verdad que sí, es un lindo premio, a ver, todo esto fue por esfuerzo, también producto de los chicos, yo le tengo que agradecer a los chicos de Gobernador Gregores, que la verdad que ellos me bancan a mí, porque soy bastante pesado en los entrenamientos, y demás quien tiene la oportunidad de verme sabe que soy bastante denso, pero bueno, ellos por suerte han respondido, y eso también llevó a que me hayan elegido como entrenador en jefe de las elecciones provinciales, así que bien. Bien, ¿cómo es el trabajo? El trabajo es justamente en la selección, ¿no? Sí, la verdad es un lindo trabajo porque te deja observar los chicos de todas las localidades de la provincia, ¿no? Tuvimos la suerte de poder ver 30 chicos de la categoría U15 hace dos fines de semana atrás, de los cuales fueron dos representantes de Gobernador Gregores, uno fue Santiago Viedo y el otro fue Suriel Fernández. En esta oportunidad, Suriel Fernández quedó entre los 12 jugadores elegidos de la selección U15, pero la verdad que es un lindo compromiso, es un lindo objetivo que se lleva al frente, por ahí a veces muy complicado, ¿no? Porque uno también es realista y tiene que dejar ciertos días o ciertas ocasiones la localidad, ¿no? A mí, gracias al trabajo de Gobernador Gregores, me dieron la oportunidad de mostrarme a los chicos para poder estar en selección. Así que bueno, no es muy sencillo por ese lado, pero la verdad que junto con el apoyo de los papás y de la gente de acá, se hace sencillo en cierto punto. Pero bueno, también felicitar a los chicos que siempre están trabajando, la verdad que este año con la selección U15, que fue el primer compromiso, estuvieron estos dos nenes, después tenemos compromisos con selección U13, que también va a haber uno que va a estar, no vamos a decir el nombre porque si no va a aflojar en los entrenamientos, y con U17 igual. Simplemente no es que yo esté en las elecciones de la provincia que los chicos de Gobernador Gregores estén. Yo eso lo tengo muy claro y me parece que no tiene que ser así, sino que ellos se lo ganaron con su esfuerzo, porque compiten a la par de lo mejorcito de la provincia. Bueno, si se pueden ganar un lugar, bien merecido lo tienen. Bien, por último, Juan, como siempre es bienvenido cualquier mano a aquel que se quiere sumar, ¿no? Sí, al contrario, invitamos a todas las categorías, a todos los pibes que quieran venir a practicar basque, que vengan, las puertas están abiertas, el técnico para eso está, para enseñarles. Y bueno, le agradezco al municipio local, a Ángel le agradezco igual porque a Ángel siempre le estamos molestando para pedirle siempre la mano por el tema del colectivo, alojamiento, todo. Y ahora ya para el 5 y 6 ya los molestamos, ya los comprometimos, Ángel. Y bueno, él siempre está predispuesto a ayudarnos, así que ya tenemos el ok para el 5 y 6 de mayo recibir a la categoría de cebollita, mini, pre-mini, de los antiguos, el chaltén y Piedra Buena. Bien, Nico, todas las horas entonces en este viaje. Bien, muchas gracias por todo, gracias a ustedes también siempre por estar. Y bueno, invitamos a todos los chicos que se quieran sumar, acá no importa si ya han jugado al básquet, si no han jugado al básquet, si tienen ganas de conocer o curiosidad, que se acerquen. Estamos acá en el gimnasio de Levita, mayormente a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, y si no, en el gimnasio de la 21. Desde los que tienen 5 años, hasta los que tienen 19, son todos bienvenidos. Estos son los estrenos del Cine Municipal 3D Abuelas Plaza de Mayo. Para el viernes 27 de abril podés compartir a las 19 horas Avenger en 3D y a la hora 22 Avenger subtitulada. También el sábado 28 de abril a las 18 horas en 3D Avenger y a las 23 horas nuevamente Avenger. Para el domingo 29 de abril a las 21 horas en 3D Avenger. Surgió una idea de buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales y tratar de convertirnos en algo más. Para que al necesitarnos, libráramos las batallas. Que ellos no podrían ganar. Con el tiempo, aprenderán lo que es perder. Sentir en lo más hondo que tienen razón y fallar de todos modos. Témenle. Huyan de él. El destino siempre llega. Evacuen la ciudad. Activen las defensas. Y denle al hombre un escudo. Divertirse no es algo que uno considere cuando equilibra al universo. Pero esto... Dibuja una sonrisa en mi rostro. El sábado 28 de abril a las 21 horas, Perdida. Y también el domingo 29 de abril a las 19 horas. No se vayan sin mí. Hola Manuela, soy Clara Villalba. Necesito verte mañana en la misa que damos por Cornelia. Vos sos la única que me puede ayudar a saber qué pasó con mi hija. Vos eras su mejor amiga, pero no puedo entender cómo pudo desaparecer así. De la nada. Delante de los ojos de sus amigas. ¿No piensan nunca en esa noche? Sí. Estoy segura que hay algo más. Te involucrás demasiado. ¿Cuál es tu problema, Sereti? El problema es que siempre nos mandan a limpiar tu mierda, Manuela. Prometiste que Cornelia quedaba en el pasado. No podés cambiar lo que pasó. ¿Quién es? Se la trabó la tierra y nunca más supimos de ella. Un accidente. ¿Y si fue un accidente que estás buscando? ¿Es un caso nuevo? Personal. Y no voy a parar hasta encontrar quién fue. ¿Con o sin tu ayuda? Quiero que vuelvas con la terapeuta. Dame dos días. Si no, te prometo que lo dejo. ¿Qué lo hiciste, Cornelia? Bueno, compartimos ahora el clima en el territorio nacional, de la mano de Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aire fresco entra al sur de la región pampeana y área central del país, lo que va a traer un gradual descenso en las temperaturas, pero de todas formas, el ambiente va a seguir húmedo e inestable, porque este viento del sector sur va a generar algunas lluvias, chaparrones y tormentas sectorizadas. Mientras tanto, en el norte del litoral, el ambiente va a seguir muy caluroso, temperaturas extremadamente altas para esta época del año, máximas de hasta 33 y 34 grados, con nubosidad variable. En Santa Fe, entre Ríos y en Córdoba, vuelve a aumentar la nubosidad. El cielo va a estar entre parcialmente nublado a cubierto, sin descartar algunas lloviznas sectorizadas. Lluvias y tormentas, mientras tanto, para la provincia de Buenos Aires, como así también en La Pampa, con viento rotando al sector sur y descenso en las temperaturas, especialmente por la tarde, máximas que van a alcanzar los 21, 22 y hasta 26 grados. En la región de Cuyo, también va a rotar el viento al sector sur, con algunas ráfagas que van a continuar en la zona cordillerana del sector oeste. Algunas lluvias y lloviznas para San Luis, muy nuboso el cielo, máximas de hasta 23 y 25 grados. Simulares condiciones para el noroeste argentino, pero aquí sigue el ambiente muy caluroso, con máximas de hasta 30 grados. En la Patagonia, se intensifica nuevamente el viento del sector oeste, rotando al sector sur, pero acompañado de rafas. Así que va a ser un viernes muy ventoso. La nubosidad va a mantenerse variable, con algunas áreas de inestabilidad y precipitaciones en forma de lluvias y nevadas para toda la zona cordillerana. Ahora sí te recuerdo que, para más información, podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, ya en la despedida de este viernes, recordemos que tenemos un fin de semana largo, pero vamos a volcarnos en lo que va a ser el clima del fin de semana. Sábado y domingo por aquí, por el centro de la provincia, en nuestra localidad de Gregores. A ver, vamos a ver qué dice el clima. Pronóstico del sábado, entonces, para Gobernador Gregores, es parcialmente nublado, viento de 29 kilómetros en la hora, una máxima de 9 grados con una mínima de 3 para el día de mañana aquí en Gregores. Ahora, si nos vamos al día domingo, continúa parcialmente nublado, un viento, o viento, mejor dicho, de 32 kilómetros en la hora, máxima de 9 grados y una mínima de 0 grados para la localidad de Gregores. Reiteramos, entonces, tanto para sábado y domingo, parcialmente nublado, para mañana, 29 kilómetros el viento, máxima de 9, una mínima de 3, y para el domingo, viento de 32 kilómetros en la hora, con una máxima de 9 y una mínima de 0 grados. Así nos llegamos al final, que tenga un buen fin de semana largo, que lo disfrute, recuerde que hay actividades por aquí, por la localidad de Gregores, así que nosotros nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana, aquí en la pantalla de Canal 7. Muy amables. La dirección de tránsito informa a la comunidad que el artículo número 47 de la ley de tránsito establece la obligatoriedad de circular con las luces de posición y bajas encendidas durante las 24 horas, tanto dentro de la localidad como en las rutas provinciales y nacionales. Señor vecino, su municipio trabaja para usted, colabore con el ordenamiento vial de nuestra localidad. Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Durante el mes de mayo, mes de Nuestra Señora de Fátima, patrona de Gregores, la imagen de la Virgen visitará los hogares que lo deseen. Pueden anotarse en la Secretaría Parroquial, martes y jueves, de 15.30 a 17.30. Asociación Social, Cultural y Deportiva Club Atlético Cruz del Sur, convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. La Comisión Normalizadora del Club Atlético Cruz del Sur está convocando socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el próximo día, jueves 3 de mayo, a las 20 horas, en primera convocatoria, la cual tendrá lugar en la sede del club, ubicada en calle Antonio Fernández, número 1220 de nuestra localidad, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente orden del día. Primero, lectura del acta anterior. Segundo, consideración de la memoria, cuadro demostrativo de gastos y recursos, balance general e inventario general correspondiente a los ejercicios económicos sociales a los años 2011 a 2017 inclusive, cerrados al 31 de diciembre de cada año respectivamente. Tercero, elección de una comisión directiva en todos sus cargos y de la Comisión Revisora de Cuentas. Cuarto, elección de dos socios para refrendar el acta de asamblea. Se ruega asistencia y puntualidad. Mediante el presente, se está informando a los socios activos del Club Atlético Cruz del Sur, que se está realizando la cobranza de la cuota social correspondiente al año 2018, la cual tendrá lugar en la sede del club Cita en Calle Antonio Fernández, número 1220, de lunes a viernes, en horario de 18 a 20 horas, o comunicarse al teléfono 2966-1546-8642. Asimismo, se informa que estará abierta la inscripción a nuevos socios. La castración reduce la superpoblación. Castración gratuita de caninos y felinos. Podés solicitar turnos en la Secretaría de Producción en la Municipalidad de Gobernador Gregores. Lugar de castración, Corralón Municipal, los martes y jueves, de 8.30 a 12.30 horas. Castración gratuita de caninos y felinos. La Subsecretaría de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social presenta el concurso provincial Nuestras Mujeres, Nuestra Historia. Te invitamos a proponer a una mujer o grupo de mujeres de tu localidad que se destaquen en cultura, política, educación, deporte o sociedad. Pueden concursar asociaciones, organizaciones sociales, juntas vecinales, clubes deportivos, instituciones públicas o privadas y grupos sociales conformados por un mínimo de 5 personas que residan en la provincia de Santa Cruz. Las propuestas se deberán contar con una breve biografía acompañada de 3 fotografías. Las ganadoras recibirán fortalecimiento institucional y serán recopiladas en una publicación donde se reconocerá la impronta, el valor y protagonismo de las mujeres que son parte de nuestra historia e identidad santacruceña. Para más información ingresá a www.santacruz.gov.ar barra Nuestras Mujeres, Nuestra Historia. Participá y se vos también protagonista de nuestra historia. Ministerio de Desarrollo Social, Santa Cruz, Gobierno de la Provincia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!